Al este, al referido, lo aseguran en la camilla y nosotros vamos a tratar de recuperar. ¿Listo? Ahora están todo enterrado de nuevo. No tienen maquinaria suficiente acá. Por favor les pido que me apoyen. Toda la gente que me conoce, yo se los voy a pagar y agradecer eternamente. Solo pido que me apoyen a encontrar a mi hija. Bien amigos, hemos llegado a la zona de rescate. Personal especializado con cuerdas de ConceTour, Cernam, Seguridad Ciudadana. Yo no quiero irme de acá sin mi hija y sin mi papá. Yo por favor, por favor les pido que me apoyen. Como puedan, las autoridades de Puerto Maldonado, por favor que vengan equipos especiales, perros de búsqueda, drones, lo que sea, por favor, especialistas en buceo. La Policía Nacional del Perú están arduos a poder rescatar el cuerpo. Nos indican el cuerpo fallecido del señor de 56 años. Esta es la policía. Ella estaba estudiando en el colegio 2 de mayo. Estaba para pasar al primer grado de secundaria. Su profesora era la profesora Yolanda. Ella tenía muchos amigos. Por favor, yo quiero que oren por ella, que yo la pueda encontrar y me la pueda llevar a Puerto Maldonado. Seguridad Ciudadana, el Cernam, la DDC y los familiares están presentes. Desde el último domingo por la noche, cuando un huaico cayó en la localidad de Maldonado, en la línea férrea Machu Picchu hidroeléctrica, las labores de búsqueda y rescate de dos víctimas no han parado. Se trata de un abuelo y su nieta de 12 años, que fueron arrastrados por el deslizamiento. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Karen Núñez Hugo Bencarvajal. Soy de Puerto Maldonado. Vine a la ciudad de Machu Picchu. Con toda mi familia, con mis dos hijos. Y soy de Puerto Maldonado. Desgraciadamente no se ha cogido un huaico cuando estábamos caminando por las nubes de mi vida. Yo soy la madre de la niñera que se llevó. A mí y a mi hija no se arrastró el huaico. Yo solté a mi hija porque no pude dar un problema. Nos pasó electricidad. Perdimos la conciencia y ahí es donde yo no tuve fuerzas para seguir agarrándome. Nos tragó un remolino de huaico. Y legrosamente yo pude salir al medio del río agarrándome de la mano. Pero perdí a mi hija. Y más abajo mi papá también se la llevó el huaico. Por favor, yo soy de Puerto Maldonado. Solo me están apoyando acá en Machu Picchu. Yo por favor quiero pedir a todos de todo corazón. Yo sé que Dios, Dios se los va a pagar. Yo solo quiero que me ayuden a encontrar a mi hijo y a mi papá. Por favor, no la podemos encontrar. Está todo enterrado de oro. No tienen maquinaria suficiente acá. Por favor, les pido que me apoyen. Toda la gente que me conoce. Este último miércoles, el cuerpo de Wilber Guamán, de 54 años, fue hallado cerca del kilómetro 116 de la citada línea férrea. Sin embargo, la menor de nombre Elisa Benito, de 12 años, aún no es hallada por las autoridades. Yo se los voy a pagar y agradecer eternamente. Solo pido que me apoyen a encontrar a mi hija. Yo no quiero irme de acá sin mi hija y sin mi papá. Yo por favor.